Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, directora del área de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humber, Caixabán, Bodegas Ximénez Espínola, Covijerez, vicepresidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez y Crítico de Flamenco, presidente de la Federación de Peña Flamenca de Jerez, presidente de Peña Flamenca, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Continuamos esta tarde en esta Real Academia con la segunda conferencia del ciclo Flamenco e Investigación, que desde hace unos años iniciamos a fin de difundir este importantísimo patrimonio cultural andaluz y particularmente jerezano, siempre desde un punto de vista riguroso en sus planteamientos, científico en la aportación de datos contrastados y académico, en definitiva, desde el respeto que este bien cultural reconocido como patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO el 16 de noviembre de 2010 exige y merece. Para ello contamos en esta sesión con la participación de doña Rosalía Gómez Muñoz, filóloga y periodista cultural que desarrolló su conferencia bajo el título «El arte creativo y universal de Antonio». Muchas gracias, querida Rosalía, por aceptar la invitación que en su día te hice para que participaras en este ciclo que con tanta ilusión preparamos de la mano de personas con profundos conocimientos del flamenco, tanto en su vertiente investigadora como en el campo de la gestión cultural, crítica flamenca o escritores que han profundizado en el mundo del cante en sentido amplio o en el de los artistas flamencos ejecutores al cabo de un arte tan universal como profundo en el fondo y en la forma. Razones protocolarias justifican el placer de realizar la presentación de la conferencia ante de hoy con una amplísima experiencia tanto en el mundo de la crítica como en la dirección artística y cultural de espectáculos flamencos. No en vano y como un botón demuestra, fue directora artística de la 17ª edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Es diplomada en arte dramático y licenciada en filología hispánica e italiana por la Universidad de Sevilla y licenciada en ciencia de la información sección periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado crítica de teatro y danza en los diarios sevillanos ABC, el Correo de Andalucía y diario de Sevilla, en el que colabora desde el año 1999. También hay que resaltar que ha venido colaborando y continuación con el Festival de Jerez por un largo periodo de casi 20 años. Ha intervenido durante varios años en el programa organizado por la Consejería de Turismo de Andalucía y, más tarde, por la Agencia Andaluza para el Desarrollo de Flamenco, titulado Las rutas del flamenco en su apartado de baile. Ha publicado artículos sobre danza flamenca y contemporánea en distintas publicaciones nacionales e internacionales y ha coordinado el libro dedicado a la danza Caprichos, publicado por el Centro de Documentación de la Junta de Andalucía. Ella, humildemente, nos decía que en su intervención de esta tarde solo pretende dar unas cuantas pinceladas del artista inmenso que fue Antonio Ruiz Soler, 1921-1996. Un recorrido por los principales hitos de su vida y de su danza, su etapa de doce años en América, la creación de su compañía y sus creaciones principales hasta su retirada de los escenarios en 1978. Del mismo modo, quiere dejar claro que fue uno de los artistas más completos de la historia de la danza española porque dominó, como nadie, sus diversos estilos. La escuela bolera, la danza estilizada, el folclore y el flamenco, contribuyendo con un talento solo comparable a su carisma a enriquecerlos y a situarlos en los grandes templos del arte. Cualquiera que asistiera el pasado año a la exposición que organizaste en el refectorio de los claustros y se complementó en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, espera de tus palabras lo mucho que has investigado en la vida y obra de uno de los genios más grandes que ha tenido la danza española y flamenca. Tiene la palabra. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Tengo que…? ¿Ahora? Pues, repito. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento, en primer lugar, a Juan, al excelentísimo presidente de esta academia, a los ilustrísimos señores académicos y académicas y a las amigas y amigos que están aquí conmigo hoy y que me alegra muchísimo verlos. Gracias. Y doblemente agradecida. En primer lugar, porque me haya dado la confianza de dar esta charla. Yo no le llamo conferencia porque yo no me gusta leer. Como me aburro mucho cuando voy a las conferencias que leen y leen, voy a intentar contarles un poco lo que para mí es Antonio. Pero doblemente agradecida digo primero por la confianza que se me ha otorgado dándome una charla o conferencia dentro de este ciclo. Y en segundo lugar y principalmente por haberse acordado de Antonio. Porque Antonio el bailarín, Antonio Ruiz Soler, de verdad, de verdad, no es una pasión mía. Es que ha sido, yo creo, el más grande bailarín que ha habido en todos los tiempos. Porque tiene un corpus de danzas, de coreografías, ha recorrido el mundo en varias ocasiones. Y realmente quiero que hagamos un recorrido un poquito por su vida y por su obra. Y así vamos a ver la grandeza de este hombre que realmente está muy olvidado. Está bastante olvidado. En el año 2021 fue su centenario. Hicimos un congreso maravilloso. Y digo maravilloso no porque fue un congreso muy bien organizado por nosotros, que lo organizamos con muchísimo cariño. Y quiero recordar aquí a Rafael Infante, de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla, que fue realmente el que luchó para llevarlo adelante. Y luego a mis compañeros Manuel Curao, Marta Carrasco y una servidora que luchamos. Pero luchamos por conseguir un lugar, pero luego todo el mundo quiso estar ahí. Y cuando digo todo el mundo, digo todas las mujeres, las bailadoras, las bailarinas que bailaron con él. Y para nosotros fue una alegría. Tengo muchas cosas que enseñar. A ver si tenemos el tiempo y podemos enseñar algunas cosas. No sabéis lo que fue ver a estas mujeres que contaban Carmen Rojas, Alicia Díaz, que contaban pues yo en el año 53 estaba en Colombia con Antonio bailando el alegro de concierto. Y tú decías en el año 53 que yo no había nacido, con lo mayor que soy. Y venían con una ilusión y con unas ganas de contar cosas. Y luego la mesa redonda del Valé Nacional, porque Antonio fue también director del Valé Nacional, vino Antonio Canales, todo el mundo sin cobrar. Antonio Canales, Antonio Márquez, Javier Barón, todos los que estaban allí y que realmente han quedado impregnados de ese espíritu que tuvo Antonio. Que realmente yo creo que junto con la Argentina son los que renovaron lo que es la danza española. El flamenco hay que decir que fue más bailarín que bailador. Fue un magnífico intérprete de flamenco, lo vamos a ver también. Pero fue como bailarín el terreno de la danza española el que él revolucionó, innovó y dejó un corpus que todavía está sin estudiar de coreografías inmenso. Ya digo, la Argentina también tiene gran parte de ese mérito de haber renovado la danza española. Pero, como sabéis, la argentina, no la argentinita, hablo de la argentina, de Antonio Merced, como sabéis, murió el 18 de julio del año 36, el año que empezaba la guerra civil, y murió antes de lo que debía. Y no ha dejado, no sabemos lo que hubiera dado de sí. Él, Antonio, tuvo una vida bastante, una vida más de 50 años. Y voy a hablar de su vida porque su vida y la danza es lo mismo. Para él no existió otra cosa durante toda su vida que la danza. Desde niño, desde que nació, bueno, desde que nació, desde que era pequeñito, él, que no tenía familiares flamencos ni nada de nada, se iba, nació en una familia humilde, muy humilde, y fue el más pequeño de seis hermanos. Por lo tanto, con una familia que costaba bastante, le costaba bastante sobrevivir. Y él, a veces, en vez de ir al colegio, se iba con un organillero o un pianillo, en vez de un organillo, como se decía en Sevilla, se iba con el organillero y bailaba y la gente le echaba pesetillas. Y él, pues, llevaba esas pesetillas a su casa y él se dio cuenta ya desde chico, chico, porque ha sido listo como el hambre, y una esponja se daba cuenta, pues, de que si clavaba rodilla en suelo y hacía ciertas cosas, pues, le echaban más dinerillo, ¿no? Y ahí empezó una carrera que terminó el año que se dejó los escenarios. Fue un conquistador tremendo. Cuando él aparecía en el escenario, decía Manolo Marín, que estuvo también en su compañía, dice, es lo contrario de Pilar López. Pilar López fue una bailadora un poco más menos… no digo menos buena, porque fue una gran bailadora, pero tenía menos carisma, pero llamaba a Farruko, a Alejandro Vega, se llevó a Antonio Gades, se llevó a Huito y quería que esas identidades llenaran el escenario, ¿no? Y ella se quedaba un poco como maestra de ceremonia. Antonio no, Antonio salía al escenario, como decía Manolo Marín el otro día, dice, salía él y ya nosotros, todas las miradas iban a él porque tenía unas cualidades técnicas y naturales maravillosas. Yo quiero empezar con el vídeo… lo puse, seguro que lo habéis visto en la exposición, lo que visteis en la exposición, pero es que hay que verlo, porque es un vídeo que ha aparecido… Sabéis que en Sevilla, igual aquí hay academias, en Sevilla la academia donde iban todas las niñas, o más niñas que niños, era la academia de Realito, no sé si la habéis oído nombrar, que estaba en la Alameda de Hércules, y allí fue Antonio y Realito, lo llamaban para todas las fiestas, para todo… tenía un cuadro flamenco, y Antonio, desde que tenía siete años, fue su niño… era un niño increíble, ¿no?, porque tenía una gracia natural increíble. Entonces, ha aparecido hace unos años un vídeo del año 29, sabéis que en el año 29 fue la exposición universal de Sevilla, y en la exposición universal vino, porque estamos en Jerez, no en Sevilla, fue Alfonso XIII, y le hicieron una fiesta en el Alcázar y llevaron al cuadro flamenco de Realito. Y con Alfonso XIII estaba el embajador de los Estados Unidos, y el embajador de los Estados Unidos con sus periodistas, su equipo de comunicación, que grabó estas imágenes que vamos a ver ahora. Entonces, empezamos con el de niño, y son tres minutos o lo más. A ver si no es correcta. Gracias. ¿Dónde estaba el primero? ¡No, no, no! No, 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 es el segundo. No. ¿Dónde estaba el primero? ¡Ah! Ah, el de la informática, es verdad, perdóname. Voy a darle a este trabajo. ¿Era este? No. Sí, era este, era este. Sí, 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 era este. Perdonadme, pero lo de la informática no es mi fuerte. Realito está con el sombrero, ayudándolo con las castañuelas. Este es, ¿eh? El más pequeñillo del cuadro es. Esta es Rosario, tiene la misma cara, Rosario, la que fue su pareja de baile, la misma cara desde chiquitilla. Mirad este regalito, el carbonerillo está sentado por ahí también, es un documento único realmente. Nació en el año 21, en noviembre, esto era la primavera del 29, tenía siete años, no había cumplido ocho años. Mirad la colocación y esas piernas para arriba. Sigue, pero bueno, habéis visto que prometía desde niño, ¿no? En la Academia de Realito, él se encontró con una niña que era Rosario, que la habéis visto ahí. Rosario era tres años mayor que él y era la hija única de un matrimonio que tenía en la Alameda una especie de, no sé, de kiosco o algo así en el que iban. Sabéis que en la Alameda, en la Europa, se reunía Vallejo, se reunían los grandes cantaores del momento. Y el padre de Rosario conocía a estos grandes cantaores, era niña única y la tenían pues mimadísima. Y Rosario ha sido la pareja durante muchísimos años de Antonio y ha sido una bailadora maravillosa también. Tenía unos pies y era increíble. Bueno, pues desde que los veis ahí, empiezan a ir por teatros, en el Teatro Duque, está con Vallejo, en la Ópera Flamenca, porque es la época de la Ópera Flamenca, por Plaza de Toros. Y Antonio tiene una cualidad impresionante y es que es una esponja. Él empieza ya, cuando gana un poco de dinerillo, empieza ya a dar clases, no solo de sevillanas, sino que se va a dar clases con el maestro Otero, no José Otero, sino el sobrino Manuel, que tenía la academia todavía. Y el flamenco, él se va también con Pericé, que fue donde aprendió escuela bolera, castañuela y todo lo que las danzas españolas que se bailaban en aquel momento. Y para el flamenco, él se fue con Frasquillo. No sé si lo habéis oído nombrar, Frasquillo era el marido de la Kika. Y eran bailadores bastante, un maestro bastante cotizado en Sevilla. Pero él fue una esponja, él decía, me lo recordaba Rafael Esteve, Antonio decía, el arte no tiene límites. Y uno se va a la tumba y no le ha encontrado los límites. Y él estuvo aprendiendo como una esponja desde que lo hemos visto ahí hasta que se murió prácticamente. Estuvo aprendiendo de todos y de todo. Bueno, pues él empieza a hacer esos pequeños bailes que le habían enseñado de escuela bolera. Con esos pequeños bailes va a plazas de toro, teatros, pero como profesionales ya, que entonces se podía. ¿Por qué? Porque la madre de Rosario, que Rosario era hija única, le pidió permiso a la madre de Antonio. La madre de Antonio diría uno menos, a comer. Y se los llevaba, iba siempre con ellos, iba con ellos y actuaron por toda España. Tanto es así que en el año 30, esto es en el 29, pues en el año 30 van a la Exposición Universal de Lieja. Y están actuando en Lieja. O sea, que ya con ocho años ya es internacional. ¿Por qué digo que es universal? Realmente universal. Bueno, ellos siguen actuando por toda España, realmente por toda España. Yo he tenido la suerte inmensa de ver el legado que compró la Junta de Andalucía cuando se subastaron todos sus bienes. Y está documentado todo con artículos de prensa, con fotos. Realmente actuaron por toda España. Y en el año 36 estaba en Barcelona y cuando empezaron los… no voy a decir los problemas de la guerra, pero cuando se acercaban ya los desórdenes, él estaba en Barcelona, se fue al sur de Francia. Y estaba en el sur de Francia, cuando, actuando en Marsella, creo que fue, estuvo en varias ciudades, cuando un empresario, un empresario argentino, que ya les había hecho una propuesta y la madre de Rosario no se había querido ir, porque, bueno, la madre de Rosario había dejado a su marido en Sevilla, en fin, que era un poco, daba un poco de miedo, ¿no? Pero cuando empezó la guerra sabéis que todas las bailadoras, las grandes bailadoras se fueron de España. Todas, todas. Porque aparte de los problemas de la guerra, en la guerra y luego en los años posteriores, sabéis que para la mujer no hubo una situación muy buena. que iba a hacer, yo qué sé, por ejemplo, Carmen Amaya, que llevaba una compañía de 30 personas y que mantenía ella con su trabajo, bueno, pues casi todas se fueron o a Buenos Aires o a Nueva York. Y entonces, por fin, acepta a Antonio y la madre, la madre de Rosario fue la que aceptó el contrato, y embarcan en el 37, a primeros del 37, para Buenos Aires. Llegan a Buenos Aires y llegan del tirón al Teatro Maravillas de Buenos Aires. Allí estaba Carmen Amaya con Niño Ricardo y con otro montón de artistas increíbles, muchos, algunos de Jerez también, y se llamaba el espectáculo Las Maravillas del Maravillas. Y Antonio y Rosario, pues eran los niños bonitos, los chiquitos, ¿no? Porque tenían, pues, Antonio en el 37, si nació en el 21, pues tenía 16 años, 15, 16 años. Bailaron, imaginaos lo que es ese Antonio viendo bailar a Carmen Amaya. O sea, entre cajas todo el día, viendo cómo movía los brazos, cómo las vueltas, él, como esponja que era, se fue, pero tuvo una cosa maravillosa que yo tengo que decir aquí. Él de Niño aprendió las bases, aprendió la colocación y nunca, nunca, aunque fue muy espectacular y hubo una época que daba muchos saltos, nunca perdió lo que era la esencia de la danza española y del flamenco. Lo pasaba todo por ese aprendizaje y por esas bases que le había aprendido de Niño. Entonces, bueno, está en el Maravillas de Buenos Aires y cuando Carmen Amaya sale de gira, a los tres o cuatro meses, se quedan ellos de cabeza de cartel. Se quedaron varios meses en el Maravillas y luego emprendieron una gira impresionante, de verdad. Una gira porque hay artículos de prensa en el Degao que lo tenéis aquí en Jerez, lo tenéis en el centro de documentación. Unos álbumes enormes con el año 38 en Chile, en Venezuela, en Colombia. O sea, dice Gienes, el fotógrafo que lo siguió durante mucho tiempo, que nunca fracasó, que nunca tuvo, tendría días mejores y días peores, pero nunca tuvo ni abucheo. Siempre, dondequiera que iba, normalmente la gente se volcaba con él. Tuvo ese carisma, aparte de su talento y de su sabiduría como bailarín. Entonces, está por toda Sudamérica hasta que por fin le llega un contrato para Nueva York. Le llega un contrato para Nueva York que él tiene que posponer, todo esto con Rosario, porque eran pareja, desde que lo habéis visto ahí, que él tenía siete o ocho años y ella tres años más, siempre con ella. No siempre se llevaron bien, como es lógico, porque cuando uno convive, la gente lo sabe, que la convivencia es complicada. Y él, lo tengo que decir también, tuvo un genio bastante, como la mayoría de los artistas, de los grandes artistas, tuvo bastante genio. Decía la gente de su compañía que cuando alzaba las cejas y decía, os quiero ver que vamos a matizar, la gente se asustaba. Bueno, pues, como digo, cuando le llega este contrato para Nueva York, antes tenía que cumplir un contrato en México y en Copacabana. Y en México estuvieron un año y medio y la gente no sabe por qué. Y yo os voy a contar por qué. Porque Rosario se había casado en ese interín con el pianista que llevaban, que era Macharelli, era un italiano, y estaba embarazada. Entonces, se quedaron en el patio, que era una sala de fiestas de México, hasta que ella dio a luz, tuvo a su niño, etcétera, etcétera, y pudo seguir bailando. Y mientras él estuvo dando clases con todos los maestros que había en México, porque él era tan inteligente que cuando iba a un país siempre compraba partituras y conocía el folclor de ese país y aprendía una danza de ese país. Y entonces terminaba sus espectáculos siempre con una danza folclórica de ese país. Con lo cual, pues, se ganaba el público y danzas, ha coreografiado danzas realmente hermosas de Perú, por ejemplo, que luego ha hecho en Madrid y han seguido en el repertorio durante muchísimos años. Pero eso fue, creo, un gesto inteligente también de Antonio. Bueno, pues, ya con su niño incluido, bueno, fue el primer marido de Rosario Macharelli, luego no le salió muy bien la historia y se separaron. Pero bueno, llegan después de México y de Copacabana, llegan a Nueva York, por fin. Llegan a Nueva York, en Nueva York estaban todas. Aquello parecería una sucursal de Jerez. Allí estaba Carmen Amaya, allí estaba la argentinita, allí estaba Pilar López, allí estaban, pues, prácticamente los bailadores y las bailadoras que habían salido durante la guerra, se habían quedado allí durante la posguerra. Y Nueva York, América siempre ha sido, Estados Unidos ha sido un país de oportunidades, pero no os creáis que es tan fácil llegar, ¿eh? Cuando dice triunfó en Nueva York, sí triunfó. Pero, ¿dónde? Hay que ver dónde. Porque ellos llegaron con un contrato al Hotel Wardolf Astoria. Mi amiga Estela lo pronunciará mejor que yo y sabe, lo conoce, conoce el Hotel Wardolf Astoria, que tenía un salón que era el Salón CERT, que se llamaba así por un pintor catalán que había pintado unos cuadros preciosos en ese salón. Lo inauguraron ellos, Antonio y Rosario. Y esos cuadros los tiene un banco, porque los compró un banco en una subasta que son preciosos, son estampas andaluzas. Y no sé si es el central hispano o el… no sé ahora mismo cuál es, pero está en el museo de un banco que se pueden ver y vale la pena verlo. Como digo, llegan a Nueva York y llegan arrasando, pero arrasando el Waldorf Astoria, porque en América había escalones, ¿no? Y yo creo que en España también había escalones. Lo primero eran los nightclubs o estos salones, que estoy diciendo, que es donde iban muchos de los que… Dice, triunfó en Nueva York. Bueno, triunfó en Nueva York en un nightclub de estos. Luego pasaban, si triunfaban allí y había alguien que los contratara, pasaban ya a Broadway, a las variedades, a los teatros de variedades, las salas de conciertos. Luego ya subían y el final era, naturalmente, los grandes teatros como el Carnegie Hall, como el City Center, como todos esos grandes teatros que muy poca gente ha pisado. Muy pocos flamencos, bueno, Paco de Lucía, por supuesto, y luego Morente y algunos, pero no todos han pasado por esos templos porque eran verdaderos templos de la danza. Y en esta época allí estaba la Paulova, allí estaba gente Nureyev, que fue muy amigo de Antonio. Y entonces, como digo, esto lo cuento también para que sepáis por qué esa espectacularidad de Antonio. ¿Por qué a muchos flamencos no les gusta Antonio? Porque era en esta época, no luego. Luego ha sido muy austero y muy en su sitio. Pero era muy espectacular, que daba los saltos, vamos a poner aquí ahora, de cuando era jovencillo, era muy buscando quizás ese llamar la atención. Y os voy a explicar un poco por qué. Porque estos Night Club, el Salón Ser, por ejemplo, no tenían telón, no tenían escenario. Los bailadores, los bailarines estaban al mismo nivel que la gente que estaba tomando una copa, que estaba cenando. No tenían la orquesta que tenían, con los músicos que tenían, por lo tanto, ellos, las partituras que se vendían y que podían encontrar, eran las que adaptaban. Él siempre tuvo música en directo, adaptaba Granados, Albenis o lo que fuera, con la orquestita que tenían. Y claro, si tú no tienes un telón, si tú no tienes un escenario, pues tienes que salir como, no sé si sabéis, el teatro en el siglo de oro en España, que mucha gente, yo he dado clases de literatura y decía, oye, y los entremeses, que no paran, ¿no? ¿Por qué ese movimiento, las comedias de capa y espada, que no paran de un sitio a otro? Digo, porque el público estaba de pie, la mosquetería estaba de pie, era de día, no había focos y eran hombres, porque los hombres estaban separados en el barroco, no sé si lo sabéis. Los hombres en la mosquetería, las mujeres en la cazuela. Y tenían que evitar, los actores tenían que evitar que el público se llevara las manos a los bolsillos y echar a tomate, lechuga o lo que fuera, porque iban allí a divertirse. Pues yo creo que un poco los flamencos de esta época, que tenían cuatro minutos o seis minutos para convencer al público, sin una iluminación muy de acero oscuro en la sala y sin un escenario, pues yo creo que en Estados Unidos se desarrolló un flamenco muy, 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 un flamenco y una danza española muy espectacular. Y eso lo explico para que sepáis un poquito por dónde va. Bueno, ¿estáis muy aburridos? Todavía no, ¿no? Estando en el Waldo's Astoria, vino, jovencísimo, venían los, lo mismo que en el deporte, los ojeadores, pues venían, estaba, el cine estaba subiendo, como sabéis. Estamos en los años 30, 40 y había empezado el cine sonoro y Broadway estaba, que explotaba y estaban buscando continuamente figuras. Y vino un señor de la Metro, de la Metro Goldin Meijer, y les hizo una oferta y ellos, encantados de irse a Broadway, y participaron en varias películas. Participaron en varias películas como bailarines, no como actor ni nada de eso. Y tenemos unos documentos maravillosos, porque, bueno, porque son del año 41, 44. Y no sé si visteis el ballet nacional cuando el programa que ha hecho en honor a Antonio, no sé si lo veríais. El Antonio es como lo de las flores. Yo creo que a Antonio no hay quien lo imite, no hay quien lo imite, era único. Y hay que hacerle homenaje, hay que bailar sus coreografías, pero adaptándolas a cada uno. Pero con el Vito de Gracia, que es una pequeña coreografía de Antonio Rosario, Rubén Olmos, que es el director del ballet nacional, lo quiso bailar con Miriam, lo quiso bailar y se murió, porque él contaba luego, dice, mira, son tres minutos y a mí parece que me ha pasado un camión por encima, porque es tremenda la velocidad. Y luego Antonio era muy chiquitito, y como era muy pequeñito, ponía rodillas en el suelo en un segundo y se levantaba en otro segundo. Pero claro, Rubén Olmos es más alto y hay bailarines más altos, y decía, no puedo con esto. Y entonces voy a mostraros un minutillo de Rubén Olmos, del Vito de Gracia, que es una coreografía de las muchas pequeñas que empezó él ya a hacer en estos años para los distintos recitales que daba en los teatros de Nueva York y de otros lugares. Vamos a ver si... Un poquito y luego lo vemos a él. ¡Gracias! ¡Gracias! Me cuesta poner las rodillas en el suelo. Bueno, ahora vamos a ver a Antonio y Rosario, bailando el vito de gracias, el original. Gracias. 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 Nuestro amigo de aquí de Jerez. Por Dios que se me acaba de ir su nombre. Fernando. Fernando Belmonte. Fernando Belmonte. Estuvo en su compañía y él absorbió lo bueno que tuvo fue eso que absorbió de Jim Kelly de otras de danza de su amigo de sus amigos de danza clásica también porque fue ya digo fue amigo de Massin muy amigo de Massin y de Rudolf Nureyev y todo y de toda esta gente y toda esta gente y él que era un hombre sin cultura desde pequeño parecía que había estudiado danza clásica y parecía que dominaba todos los estilos ¿no? Bueno voy como voy de hora voy bien. En el año 45 se quedan de reyes prácticamente de Nueva York porque por desgracia muere la argentinita. Sabéis que la argentinita murió de un cáncer que nadie se lo esperaba y Pilar López su hermana se viene a España con una depresión enorme y bueno pues Carmen Amaya se va también estuvo en Cuba y en Argentina prácticamente se quedan ellos de dueños del cotarro como digo de representantes de la danza española y empieza Rosario porque empieza Rosario que fue la que y él también pero bueno Rosario que tenía su familia y él sus hermanos a querer volver a España pero él le daba un poquito de miedo porque él no sabía cómo lo iban a recibir ese baile que él tenía no sabía cómo lo iban a recibir pero tuvieron un contrato y en el año 49 dijeron pues nos vamos para Madrid Teatro Fontalba de Madrid se presentaron en el Teatro Fontalba allí estaban todos los bailadores toda la gente de la crem de la crem de ese momento en España y triunfaron enormemente también triunfaron tanto que fueron para no sé si fueron para una semana y se quedaron dos meses yo no sé Isamay cómo hacían las programaciones de los teatros supongo que como eran teatros privados la mayoría pues diría si estos me llenan el teatro pues quito lo que tenía y me quedo con esto que me está dando dinero supongo porque esos días de tres meses en un teatro es complicado bueno pues en el Teatro Fontalba triunfaron en Madrid de ahí se fueron al Teatro San Fernando de Sevilla donde por supuesto todo el mundo fue a verlos al Teatro San Fernando pasaron la Semana Santa y de allí empezaron una turné por Europa empezando por París y Londres que serían las ciudades que más yo creo donde lo han adorado absolutamente lo han adorado por encima de todo lo que se pueda decir en España allí han sido auténticos dioses allí y en Rusia luego contaré un poquito en París lo sacaron a hombros incluso de un teatro y él ya empieza a querer hacer algo más grande porque él lo que quería era llevar el flamenco y la danza española a los templos del arte a los teatros más importantes al mismo nivel que la paulova con el lago de los cisnes porque él decía que la danza española y cuando hablo de danza española hablo de los cuatro estilos de la danza española sabéis que no me lo he inventado yo y a lo mejor no responde a la realidad pero fue Mariesma que para estudiar en el conservatorio dividió las danzas españolas en cuatro modalidades que fueron escuela bolera encabezada por ella y por los maestros Pericé Pericé, abuelo, padre e hijo, tres generaciones de Pericé escuela bolera, folclore, folclore, la estilización del folclore ha sido maravillosa y lo sabéis también por Antonio Gades ¿no? habéis visto Fuente Ovejuna de Antonio Gades como estiliza ese folclore y Antonio fue maravilloso con las danzas vascas por ejemplo y con el folclore gallego que luego vamos a ver un poquito también y folclore, danza ¿qué he dicho? escuela bolera, folclore, flamenco y danza estilizada que muchas de las que bailaban con él dicen yo no sabía lo que era eso pero bueno ha sido un invento que es la digamos la estilización de un poco la escuela bolera el clásico, la danza clásica, una mezcla un poco que ahora se llama danza estilizada bueno ahora ya no se llama nada porque ahora ya hemos roto fronteras y cada uno baila lo que quiere ¿es verdad o no? lo estamos viendo cada día que cada día hay más, menos preocupación por ponerle etiquetas a los bailes y la gente pues baila un poco como quiere entonces, no sé si me he perdido, no, él viene a París, en París y en Londres y en Londres sobre todo una cosa importantísima que no tuvo la suerte de tener en España y que es una crítica, una crítica especializada en danza sabéis que en Londres está el Saddlewell Londres es una ciudad muy ligada a la danza y había una crítica especializada en danza especialmente John Martin y algunos otros críticos que le ayudaron mucho porque le ayudaron y en Estados Unidos también, en Estados Unidos igual en la librería, en la Public Library, en la Juilliard School en todas estas librerías ligadas a las artes escénicas hay muchas críticas en que le decían sí, tú eres maravilloso bailando pero si quieres ir a un gran teatro, a un templo de la danza primero tienes que hacer un espectáculo y tienes que hacer un espectáculo de nivel tienes que llevar música en directo tienes que llevar y él se da cuenta de que él lo que quiere es eso él quiere hacer una gran compañía quiere hacer una compañía en la que no solo bailes sino que se expresen historias se expresen otras cosas y empieza a hacer coreografías más grandes empieza a llamar a escenógrafos para que le diseñaran el escenario empieza a llamar a diseñadores de vestuario y sobre todo a músicos su colaboración con Hafter, con músicos fue porque él, que tenía buen oído sabía que la música y la danza tenían que ir unidas bueno, como digo, en Londres y en París fueron sus puntos de apoyo pero él siguió triunfando y otro hito importante en su carrera en su vida y en su danza fue el año 52 ¿qué pasó en el año 52? pasaron un montón de cosas sabéis que Fraga y Ribarne habéis oído hablar de los festivales de que se crearon había ganas de mostrar una cierta apertura de España que había estado después de la guerra bastante mal se crearon festivales los primeros festivales de España que se crearon fueron el de Santander y el de Granada año 52 el de Granada 52 y hubo una campaña de prensa tremenda para mostrar a Granada ante el mundo como la Salburgo de España porque estaba el festival de Salburgo había festivales en Europa con mucho prestigio y el gobierno lo que quería era atraer un poco hacia España y hacia nuestras danzas Fraga y Ribarne en su discurso cuando los festivales de España decía que quería llevar el ballet y la zarzuela a todos los pueblos de España y bueno a Antonio le sirvió mucho para ese cometido entonces en el año 52 Granada inaugura su festival lo inaugura en junio pero hasta abril hasta abril que no es ninguna tontería había habido cartillas de racionamiento en España y no se había liberalizado la venta de carne ni de pan o sea que eran tiempos difíciles y no había generalife el primer festival que no fue muy internacional que digamos de Granada lo inauguraron Rosario y Antonio todavía juntos en el patio de los aljibes de la Alhambra ahí ya fue la última vez que bailaron juntos Antonio y Rosario Antonio y Rosario se separan es verdad que se peleaban muchísimo cuentan muchas historias cuentan de muchas veces que tuvieron que echar el telón porque estaban a palillazo limpio pero bueno es verdad que tenían mucho genio los dos pero también es verdad que no se separarían por eso se separaron yo creo que Rosario era una intérprete maravillosa pero él era un creador y cuando digo un creador digo que no solo se conformaba con ser un bailarín o un bailador sino que quería coreografiar que quería hacer un ballet grande que quería ir por el mundo con el sello la marca España se inventó con él yo creo porque iba por todo el mundo haciendo España y bailando muchas sevillanas también aparte de aparte de todo lo demás que se lo decía yo al ayuntamiento de Sevilla que es hijo predilecto de Sevilla que tiene el conservatorio se llama Antonio Ruiz Soler tiene una calle y en el centenario no se han retratado para nada no han hecho nada por Antonio en el centenario como digo pasan más cosas en el año 52 se inaugura Granada con Rosario y Antonio y Antonio queda ya indisolublemente ligado al festival de Granada allí luego los años posteriores va a estrenar más sonatas del padre Soler va a estrenar ya el zapateado lo había hecho en el año 48 en México pero va a estrenar sus grandes coreografías en Granada allí estrena su compañía él va a crear una compañía propia y la va a inaugurar al año siguiente en Granada en el 53 largando por esa boca no os podéis imaginar porque en el 53 se inauguraba el general ICE y él decía que eso no era un sitio para trabajar porque en realidad el general ICE ha tardado años en ser un sitio agradable antes era cemento estaba muy lejos con el público pero bueno él inauguró su compañía con orquesta con un programa maravilloso y a partir de ahí el general ICE ha sido un elemento fundamental para el festival de Granada y la compañía de Antonio también Antonio y sus valés españoles que en el año 65 se llamaron Antonio y sus valés de Madrid más cosas pasan en el año 52 más cosas pasan más cosas pasan separación de Antonio y de Rosario después de que estaban juntos desde los ocho años creación de la compañía de Antonio creación del festival de Granada y empiezan los festivales de España y otra cosa importantísima para la vida de Antonio y para los flamencos y es que su Edgar Neville que era su amigo le dice a Antonio voy a hacer una película de flamenco la habéis visto Duende y misterio del baile flamenco de Edgar Neville pues es hora ya de que la veáis es una película maravillosa y están todos ahí desde bueno todos no hay mucho mucho flamenco y mucha mucho testimonio bueno pues le pregunta le dice Edgar Neville Antonio quiero que me hagas algo y él baila una sonata con Castañuela que era único con la escuela bolera baila una sonata pero dice quiero que me hagas algo de flamenco algo como que y él ahí fue donde bailó por primera vez se baila por primera vez el martinete año 52 en la película Duende y misterio del flamenco y yo quiero luego terminar con esa imagen porque esa la habréis visto en el tajo de ronda Antonio con una percusión muy distinta de los martinetes que bailan ahora los flamencos los flamencos ahora bailan un martinete con mucho más adorno con mucho él no él era era percusión de pies y esencia pura y ese martinete se baila desde el año 52 que lo lo inventó entre comillas porque no hay no se inventa nada todo viene de todo bueno voy voy resumiendo antes de que me echéis creo creo que desde el año 52 hasta el sesenta y tantos fue la época más prolífica de Antonio su compañía una compañía privada con más de cuarenta o treinta y tantos bailarines con orquesta con un maestro de música que lo llevaba siempre Ángel Currá o quien fuera Ángel Currá durante mucho tiempo que llevaba los escenógrafos mejores del momento por deciros algunos José Caballero lo digo porque fue uno de los propulsores de ruedo ibérico que Caballero Bonal estuvo ahí ¿no? Montañón de vestuario Montañola músicos yo tenía una lista de coreografías pero no la voy a a leer porque son seis páginas seis páginas el corpus más grande hecho por ningún bailarín o bailador de danza española en ninguna época y ese corpus está todavía sin analizar yo aquí lanzo el guante a ver si alguien se atreve a analizar eso desde el punto de vista coreótico o coreográfico ¿no? y como digo él mezcla hizo un lenguaje nuevo pero con su propia identidad y ese lenguaje tenía mezcla de danza clásica mezcla de danza del Broadway americano danza de todo para que veáis si tengo un poquito más de tiempo vamos a ver un minuto solo ya que lo he puesto en plan excesivo para que veáis la parte clásica de él él hizo coreografía lo mismo que hizo coreografía de flamenco hizo coreografía de escuela bolera que eran danza clásica pura y él estudiaría danza clásica pero una de las más importantes que fue el Puerta de Tierra el Puerta de Tierra no lo baila todo el mundo el Puerta de Tierra lo ha bailado bueno lo bailó los últimos que yo he visto lo bailó Sarita Calero que ha estado en el festival este año y Jesús Carmona pero poca gente se ha atrevido a bailar el Puerta de Tierra vamos a ver un minutito solo los que van a bailar son José Antonio que fue primer bailarín de Antonio José Antonio en el año 92 y Aida Gómez que fue una bailarina de escuela bolera maravillosa también no me llamo no me llamo no me llamo no me llamo mi no me llamo mi Puerta de Tierra mi Puerta de Tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, los dejo ahí y sigo yo que ya nos queda poquito tiempo. Clásico, no decirme que no es escuela bolera y danza clásica. Si Antonio no ha estudiado clásico es increíble y eso lo bailaba él, esos trenzados de pie, esas castañuelas, esa expresión es muy difícil hoy de bailar. Realmente la escuela bolera está muriendo bastante y tendría, como danza española, tendríamos que hacer algo también para conservarla. Voy a mostrar ahora un poquito de la fantasía galaica que para mí, de folclore, bueno, el folclore vasco fue para María Esma, para él, para todas las compañías de aquella época, una fuente de inspiración maravillosa también. Él fue a Rusia en el año 66. Fue la primera compañía que fue a Rusia, a Moscú, a San Petersburgo, que entonces era Leningrado, y a Kiev. Y fueron en tren desde Madrid. Le dieron un pasaporte especial y con ventanillas bajadas. Me contaba José Antonio, fue con 15 años y fue allí. Lo digo porque él en Rusia también, de la danza clásica, quería que funcionara la danza española lo mismo que en Rusia, ¿no? Que la danza clásica para ellos es como, no sé, como lo más alto, ¿no? Y aquí no hay esa consideración. Él va a Rusia en el año 66 y me contaba José Antonio que hicieron las danzas vascas, que eran un grupo de danzas que terminó con la espata danza y que, claro, con la guerra civil, que había mucho exiliado, que en la primera fila estaba la pasionaria y que estaba llorando, decía, porque también era vasca. Tenemos muchas anécdotas, pero yo quiero mostrar un poquito de la galaica porque la fantasía galaica sigue en el ballet nacional de España, sigue en el repertorio y para que veáis un ballet privado lo que hizo. Encargar una música y cómo es la danza estilizada. Hay siete partes en la galaica. Lo que voy a poner es un tráiler del ballet nacional, no de la suya. Y él bailaba esto con Rosita Segovia, maravillosamente. Vamos a poner un poquito. ¿Voy a poner un cinco por ciento? No. ¿Muy fuerte? ¿Muy alto está? Está basado en una leyenda gallega. Y es una belleza. Esto es como un tráiler, ¿eh? La coreografía dura cincuenta minutos. Y es una belleza. Bueno, él, como digo, compone una cantidad de obra inmensa y en el año 78 decide retirarse. Decide retirarse, se retiró en Sapporo, en el Japón, en una de sus giras y él pensaba que lo iban, cuando se crea el Ballet Nacional de España, que lo iban a elegir, director del Ballet Nacional de España, porque no había otro con más. Bueno, no había otro. Nombraron, sin embargo, no lo nombraron. No voy a entrar aquí en la problemática. Él fue una persona, vamos, problemática. Habréis oído hablar. Se han publicado libros muy de basura, de prensa amarilla y de prensa sensacionalista, por lo que sí, los amores con la duquesa y toda esa historia. Y no lo nombran director del Ballet Nacional. Nombran a Antonio Gades en el 78, pero Antonio Gades lo llama para que monte la galaica, lo llama para que monte coreografías, pero Antonio Gades en el 80 se va, se fue a montar. Antonio Gades no era un hombre tampoco para trabajar en un ministerio. Entonces, en el 80 él crea su propia compañía Gades, una asociación, se va y se lleva a 20 bailarines de la compañía y ahí sí lo nombran. Antonio Gades, director del Ballet Nacional de España. Tenía una mesa, fijaros qué belleza de final, fijaros, una compañía privada, que no es de vestuario, de movimiento, de estilización, de maravilla, de rigor, de amor por la danza, que es lo que ha tenido siempre. Pues como digo, lo nombran en el 80, pero claro, él tampoco era una figura cómoda. Y en el 83, un día entra en la sede del Ballet Nacional, bueno, en el Ballet Nacional ya lo he dicho, tenía yo una mesa aquí que enseñaros, Antonio Canales, Antonio Márquez, todos han bebido de esa época. Merche Esmeralda fue invitada, Manuela Vargas, que a él le encantaba echarlas a pelear, dice voy a echar a pelear a las sevillanas. A la Manuela Vargas con la Merche Esmeralda, ¿no? Y le encantaba. La Manuela que hacía el sortilegio de los collares, una coreografía que hacía y él la llamaba de todo y ella lo llamaba tapón de alberca, porque era muy pequeñillo, ¿no? Y un día, en el 83, entra en la sede del Ballet y se encuentra en la tablilla que ha sido destituido y que María de Ávila es la directora. Entonces, él se deprimió, imaginaros, una persona que tenía tantos proyectos con la danza, con poner… No os he dicho una cosa que pasó en el 52 también, que lo llama Massin para la escala de Milán. Y él bailó el molinero en la escala de Milán con el ballet de la escala de Milán y la coreografía de Massin, que ahí también aprendió que es una gran compañía con orquesta. Él fue aprendiendo de todos sitios y cuando iba a poner en valor todo eso aquí en España con el ballet nacional, lo hizo con su compañía, fue destituido de la peor manera, porque no le dieron justificación y fue por algo personal, pues me imagino. Yo no me meto con su vida personal porque no nos interesa, ¿no? Y él se deprimió terriblemente, empezó un declive que también injustamente olvidado, porque él, ya digo, llevó por todo el mundo. Hay un trabajo de Emilio Martín, que es un bailarín que da clase en Cádiz, en el Conservatorio de Cádiz, hizo un trabajo también en el Congreso de los fotógrafos que habían fotografiado a Antonio. Más de 60 de los mejores fotógrafos de todo el mundo habían ido detrás de él a fotografiarlo, a ver sus danzas y fue muy injusto. Él entró en una depresión terrible, se le olvidó, coincidió también con los años de la transición, en que la España, el flamenco estaba un poco mal mirado. Fue en los años también que Lola Flores también se la miraba mal o se miraba mal a estos personajes que habían estado en esos años en los festivales de España, llevando un poco confundiendo, porque la gente confunde mucho lo que es flamenco, lo que son danzas españolas con otras cosas. Y él, María Rosa, lo llamó para que montara su última obra, que fue El Rocío, para el ballet de María Rosa, en el 87. En el 88 se hizo una exposición en Sevilla que dice, ah, el Ayuntamiento de Sevilla. No, no fue el Ayuntamiento, fue el Corte Inglés. El Corte Inglés pagó la exposición y lo invitó. Y estuvo en la Bienal, yo tuve la suerte de verlo, en el Hotel Triana. Chano Lobato lo picó, aunque cantaba Gaspar de Utrera, y subió al escenario, pero ya estaba muy mal. Y, bueno, murió, tuvo un ictus, murió bastante solo en el 96. Y él pidió que cuando muriera, José Antonio y otros bailadores lo trajeran con la capa del molinero por encima, a Sevilla, donde tiene su familia y es donde está en el mausoleo. Y él murió en el año 96. Y, bueno, como digo, ha dejado un corpus impresionante. Y yo quería, aunque me han quedado mil cosas, bueno, podemos ver un cachito de dedicarle un trocito de su parte flamenca, que la había dejado para el final. Vamos a ver a Morao, que lo conocéis, que hoy no puede estar aquí porque está bastante fastidiado, me han dicho, con las piernas. Y él vino al centenario y él estuvo con Antonio Mairena, porque yo no sé si sabéis, yo he traído la lista aquí, que veo poquísimo, pero por deciros, cantaores que ha llevado en su compañía, ¿eh? ¿Esto se puede encender? Aquí, aquí, aquí. Lo mío no son los aparatos, ¿eh? Soy campesina de origen. Cantaores que ha llevado en su compañía. Bueno, Antonio Mairena estuvo 15 años con él, no digo más nada. Pepe de Algeciras, Talegón de Córdoba, Chaleco, Salvador Fernández Chaleco, Manolo Eras, Álvaro de la I, Jarrito, Sernita de Jerez, Sotito de Jerez, Chano Lobato, Antonio Mairena, Manolo Manzanilla, El Moro, Rafael Romero, El Gallina y así sucesivamente. Y guitarristas desde Paco de Lucía, estuvo con él también, pues han pasado a José Antonio Agüero, Ramón de Algeciras, Juan David, Amaro Díaz, Mario Escudero, Ramón Gómez, Currito de Jerez, Antonio Lozada, Paco de Lucía, como ya he dicho, Carlos Montoya, Manuel Moreno Morao, una lista, como veis, que no voy a leer entera porque ya es muy tarde. Que sepáis que con Morao fue el primer flamenco que pisó en el año 60 el Liceo de Barcelona. El primer flamenco, las primeras botas de tacón que han pasado por el Liceo de Barcelona fueron las de esta compañía, con esta gente detrás. Y voy a intentar poner un poquito de Morao y terminamos con el Martinete, lo prometo. No, no se me abre el testigo. Pues antes se ha abierto, lo prometo. No está disponible como exceso. Espera aquí. Pues es en el Toshiba que es este, pero antes se ha abierto y ahora me dice que no está disponible. ¿Cómo es posible? Salva, podemos… Antes lo hemos visto, ¿a que sí? ¿Qué he hecho de mal? ¿Qué he hecho de mal? No, 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 es este que dijimos, lo dejamos puesto, que es el Toshiba. Ah, gracias, 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 gracias. Este, este que lo hicimos con dos duros y sin cobrar nadie, el Congreso, lo grabó la UCA y lo tiene en flamenco en red. Si queréis, si queréis, si queréis ver alguna de las mesas redondas, podéis ver. Son las hechuras. No se dejaban, no se dejaban llevar por nada, no se dejaban llevar por nada, más que para eso. Pero se dejaban llevar, porque él sabía positivamente, por eso digo lo del conocimiento y la inteligencia para conocer a las personas, que dejándonos la dirección y la rienda, hablando un poco vulgar, dejándonos la rienda a nosotros, él estaba improvisando y aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, él montaba todos los espectáculos que montaba y era un hombre muy trabajador, era un hombre incansable para montar los palés que montó, el conocimiento y la seguridad de que lo llevábamos, lo mismo Antonio Mairena. Él dice que Antonio Mairena y él lo llevaban en volanda siempre, que cuando mejor ha bailado ha sido con ellos. No tiene abuela tampoco, pero seguramente sería verdad, aunque Chano Lovato también le cantó bien. No montaba, ni paso, ni nada. Él le decía, bueno, toca, porque luego ya montamos, ya hablaremos de todo lo que se montó con Antonio Mairena y conmigo. Él decía, tú toca y tú cantas, por esto, por soleá, por cigarrilla, por alegría, por lo que sea. Y entonces, él montaba sobre el terreno, o sea, que el ensayo de los otros era una representación totalmente improvisada. Ella es Alicia Díaz, que en el año 53 estaba ya en la compañía de Antonio, ¿eh? ¿No le ponía en los pasos? ¿No le indicaba? Bueno, cuando bailaban los bailarines y las bailadoras, sí. Pero digo en el flamenco. Yo tenía que montarle los pasos y ensayábamos y montábamos. Pero él, el baile individual de él, él siempre bailaba... Él habla de la caña, por ejemplo, perdona, Manuel. Él habla de cuando él bailaba la caña, que para mí fue uno de los números, no sé si estarás de acuerdo, Manuel. Uno de los números realmente maravillosos, maravillosos de él. Lo voy a quitar porque hablan de los números que bailaba, que realmente, como bailarín, él lo medía absolutamente todo. Pero como flamenco, se dejaba llevar en ese diálogo que es el flamenco, ¿no? Que es un diálogo entre la guitarra, el cante. Y ha sido un flamenco, él se ha sentido muy flamenco, aunque es verdad que ha sido más bailarín que bailado. Y las grandes coreografías que ha dejado, hombre, ha bailado la caña con sombrero, con capa, ha bailado la farruca del molinero como nadie, ha bailado muy bien, pero yo creo que como... que en el flamenco era más intérprete que creador, mientras que en las demás danzas ha sido un creador inigualable. Y vamos a terminar con su martinete porque creo que está en la historia del flamenco. Y ya me prometo que me callo ya. Lo ha colgado no sé de qué país. Habéis visto esta imagen, ¿verdad? En los libros. No sé de qué país. Con la técnica que tenía y cómo lo hizo de esencial. No, 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 nada de... 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 ¡Gracias! Para hacer 800 florituras también es capaz de recogerse y de hacer como el yunque y el martillo. Es una figura inmensa, ya lo he dicho. Espero que lo conozcáis un poquito más a partir de ahora y que no se quede en el olvido porque está en muchos bailadores y bailadoras que veis por los teatros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rosalía, por tan didáctica, profunda, elocuente y, sobre todo, pasional conferencia, que hace honor a tu cualificación y experiencia y, sobre todo, lo mucho que amo, que ama la danza universal. Te prometo traerte en otra ocasión para que nos hable sobre la maravillosa danza katakali del estado de Kerala en India, tan bella y poco conocida en nuestro país. Finalizo con tus propias palabras, que se incluyen en la conferencia que pronunciaste hace un par de años en la Sala Sandaru de Barcelona. Y decías, tú. El flamenco, nacido como tal en el siglo XIX, ajeno e independiente de cualquier servidumbre externa, se convertiría pronto en un arte escénico, la última disciplina en ingresar en un territorio que cuenta con más de 3.000 años de asistencia. Para poder existir, las artes escénicas exigen que él o la artista confluya en un mismo espacio y un mismo tiempo con un público, sea casual o formal, pagante o gratuito. Esa necesidad de conquistar al público, un público que, no lo olvidemos, transcurre hoy ante una pantalla a la mayor parte de sus jornadas, unida a la necesidad personal que tiene todo artista de explorar y de enriquecer su propio universo artístico, ha llevado al baile flamenco a empujar sus límites hasta poner en entredicho su propia identidad, aliándose frecuentemente con otros artistas de diferentes géneros limítrofes o no. En las dos últimas décadas, además, debido sobre todo a la promiscuidad provocada por las redes sociales, el baile flamenco, ya poliédrico de por sí, se ha vuelto mucho más heterogéneo, si cabe, provocando a veces el desconcierto de un público, crítica incluida, que es también cada vez más heterogéneo. Desde mi posición de observadora privilegiada, suelo ver casi un centenar de espectáculos flamencos al año, me propongo, pues, hacer una reflexión sobre las derivas del baile actual, sobre sus alianzas más frecuentes, sus formatos, la aparición de la pieza corta o el work in progress, por ejemplo, sobre la sed de novedades de algunos festivales y, sobre todo, sobre las dos grandes lagunas que siguen existiendo en el terreno del flamenco. La coreografía y la dirección de escena, la razón por la que gran parte de los espectáculos que se producen sean trabajos fallidos desde un punto de vista global. No he querido dejar estas palabras porque me parece que hoy son de radiosa actualidad, que llevas toda la razón del mundo cuando lo dices y que, además, conviene que muchas personas que están metidas en el ajo profundicen sobre estas consideraciones. Muchas gracias de nuevo, querida Rosalía, por esta brillante segunda conferencia del CICLA y muchas gracias, igualmente, a todas las autoridades que nos acompañan, a los miembros de las instituciones flamencas y de la cátedra de flamencología, a los benefactores y amigos de la academia, a la nueva directora del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros, querida Isamay. Y les emplazo a todos los que hoy nos honra con su presencia para el próximo martes, día 28 del presente mes de marzo, para asistir a la conferencia de clausura de este ciclo flamenco de investigación que estará a cargo de don Antonio Conde González Carrascosa, bajo el título Granada Jerez, de Frasquito Yerba Buena a Manuel Celestino Cobo Cobito, redefinición del fandango de Granada en la voz de un jerezano. La presentación del ponente estará a cargo de este presidente que les habla y, sin más consideraciones, se levanta a la sesión. Muchas gracias. Gracias.